Vamos a seguir bailando, gente, los que están sentaditos... ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me, me, 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 me! Ya regresa, dirás que con el libro, y me olvidaré Ya regresa, dirás que con el libro, y me olvidaré La culpa de este libro, y nos juntemos y hallá El siguiente con la música, entonces te quiero Te burlas del libro, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón, al gato y al ratón Jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Dejas que con el tiempo que te olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Dejas que con el tiempo que te olvidaré La tu alba es que en ti, jn Hare Y el amor que en ti, jo siempre quieres Llevo del PENELÍ, sin consideración Me voy, te voy, un día regresaré A la tóya al ratón, amas soñando ¡A los caballos de la guitarra! 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 Bailemos con el aso, bailemos con el chuca, 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 so Bailemos con el chuca, bailemos con el aso, bailemos con el chuca, 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 so Con esta vida se mueven todos El pez se mueve de tu calazo Con el pez se mueve todo El pez se mueve de tu calazo Vuelve a hacer todo, vuelve a hacer todo Vuelve a hacer todo y levanta los brazos Con el pez se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con el pez se mueve todo Nadie se puede quedar sentado El pez se mueve todo El pez se mueve todo Abajo el mundo es que va a ir a cortar ya Y ahora todos dicen así ¿Ya se cansaron? ¡Y arriba, arriba las mujeres! Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy en el pez se mueve todo Con el pez se mueve todo Porque no falta No falta un colito Voy en el pez se mueve todo Para funcionar Ahí cada tape Por el bulepa En el pez se mueve todo Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a estudiar Y ahora todos Este tiempo Y ahora todos dicen así ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Con mis tres espejos Todo es que no falta No va a ser Con el pez se mueve todo Voy en mi carro Para todos lados Ahí cada tape Por el bulepa Venga si todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a empezar ¡Vamos a bailar! ¡Gracias, gallanos! ¡Seguimos bailando! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! Como me duele, como me duele, que te saquen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele, que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a bailar